El adiós del atacante portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid está cerca, o al menos así lo deja ver el propio equipo español, que no ha negado el interés de Juventus por el Lusitano. Inclusive varios medios de comunicación aseguran que CR7 ya busca casa en Turín y que el equipo Bianconeri está dispuesto a pagar 100 millones de euros para firmar al máximo goleador del Real Madrid. Los rumores crecen y fue que ayer el diario deportivo portugués Récord afirmó que es cuestión de días para que se confirme la noticia, para que el seleccionado de Portugal llegue por cuatro temporadas a la liga italiana. Además, en la publicación se asegura que Cristiano, de 33 años de edad, recibiría un salario de 30 millones de euros anuales. La negociación se habría cerrado ayer cuando el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el agente del Luso, Jorge Méndez, mantuvieron una reunión de urgencia para el tema. La operación final para que llegue el delantero a la, Juve, rondaría los 385 millones euros.